Se nos complica, en el torneo, por eso lo elegí. Eh... ¿Qué podemos hacer? Dive. Puede ser dive. No creo que ella sepa jugar contra un dive. Bien agradecido. Me pongo mono entonces. Todo el mundo, que nadie se quede estático, todos nos vamos a mover como locos. Ajá. ¿Quieres que me juegue un Lucio satánico como el que me juegan en las competis? Cuidado con... Cuidado con Juno. Cuidado con Juno. ¿Puede ser...? ¿Puede ser un Lucio satánico como el de la vez pasada? Lucio, Lucio Keriko. Puede ser Lucio Keriko. Puede ser. Yo voy a matar. Si quieres me va a Keriko. Pero Keriko sin el TP se vuelve estático. No, no, si. No, yo siento que Juno puede estar bien. Keriko, huele. Puede ser caro. Pero tienes que picarte volando si vas a jugar Juno. No puedes tocar suelo. ¿Pero lo tuvieron? ¿Pero quedas? Quítate, ponte Juno por. Eh... Ari, quítate Saina. Ah no, pero es que este mano se ve o nada. ¿Cómo tocó esto? Eh... ¿Cómo pongo rey? Pero... Con una... Mey. 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 Ja 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 ja. Dive con Mey, Ari, ti. Derrepétate, papa. Pero es que no te va. ¿Vamos a jugar ahí? Sí. Te vas a jugar Soldier, mantente en el high ground. Vamos a hacer el sexo y tu trata de pizzer Arriba mori Arriba mori Bueno, pero aunque sea con que busques pizza Tienes que posicionarte muy bien Vamos coño, vamos coño Voy a saltar directo a los healers Dale, dale, yo estoy Están arriba Por derecha, por derecha Dale, dale Dale, dale Fuemos arriba, ¿no? Van por izquierda Cuidado Arriba Cuidado Arriba Ya están en la izquierda Salta, salta, salta Salta en los healers Salta al genji Tucha, matarla y lo mato, papá Arriba 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 Nombe Nombe Nombe, no Nombe, no Cero, cero, o sea, ahí salió tenazmente Ey, 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 alti, te quedaste rejagado ahí atrás Ehhh Eh, no puede hacer nada No, no, no puede hacer nada Igual nadie me tocó, bro Cuche, voy a jugar en las partes de arriba, digo, a saltar el puente de arriba Vale Chamo, no quisiera jugar contigo, pero es que no creo poder hacer jugar contigo No puedo pasar, no puedo pasar, tráete más Vale, estoy atrás de ahí, estoy atrás de ahí, ¿no? Dale, va viejo No, 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 no va a funcionar, está bien, no, no va a funcionar No, no, no va a funcionar, está bien, no, no va a funcionar Tú saltar, DJ está con nosotros, no lo va a pasar No, 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 te toca cambiar, te de ley, no, no va a funcionar, te toca jugar otra vaina Dale, juego Kree Vamos a favorizar Ahí sí Me puse la Weaver para que... Hay que jugar a través de Aren Si, esa es la otra No, es que no solo en eso Vamos main, vamos main, vamos main, vamos main, vamos main Indolen eso, indolen eso Probamos todos main, main Gileame, 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 yo maté, gileame Están arriba Hay que estar atentos Si... Tanque, 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 tanque Recargando Miren, 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 miren Alguien que me ayude, chucha, eh... Hay que muerdo, hay que muerdo, mueran, hagan los que hayan mineral, por favor Necesito que más Johnson Tiene un healer, nada más tiene un healer Sí, va a matar un healer La sombra está haciendo free de PC arriba, muchachos Tiene un healer Tiene un healer Hay que estar juntos, gente Ese es el problema Ya, el tema es que con sombra Hay que estar juntos A ver A ver No hay que estar juntos Se incluye Si Será que hay que ir Si Tiene un healer ¿Tiene un healer? ¿Tiene un healer? Sí Que rico En el próximo juego de ¿Cuántos pechos soniste? Ah no, hijo de buen respeto No, yo no, la scream nos estamos midiendo el nivel con otra gente Los que están perdiendo aquí son ellos, están jugando con una mane muerto Hermano, dime No, eso pasa si no sentir bien, hermano ¿Qué tú manes se bajaron a jugar al barro con nosotros, hermano? O sea, ¿tú qué crees? ¿Quién está ganando? Estamos ganando nosotros, hermano No, pero Dime, ¿dónde estoy diciendo mentiras? Pero, imagínate Palacio, palacio, palacio Ellos ya no juegan Bueno Perfecto, por eso mismo Mejor para nosotros, o sea, hicimos revivir gente que allá no juega Para que viniera a partirnos el culo, para ver por qué somos malos O sea, imagínate la partida de culo que nos están dando Que el paraguayo se fue llorando Ganamos nosotros, hijo Ellos pensaban que no estaban ganando Nosotros estamos ganando de experiencia No estamos ganando nada Es como cuando tú vas a la primera empresa donde tú trabajas Gente, no estamos ganando nada Podemos ganar Experiencia Si ganamos una partida ¿Qué dijiste, Juancho? Si ganamos una partida y si ganamos experiencia Repítelo, repítelo, repítelo Repítelo ¿Tú yo oíste de peces? Entonces me estás diciendo que si ganamos experiencia Si Oye, oíste ¿Te estoy viendo? Yo no creo que tengo ganada experiencia Si ganamos esta, si Ok, aprendanme Piensen, piensen en cómo pueden ganar Aprendanme, apliquenme Gracias por el follow Anazón Gracias por el follow Tú estás en directo Tú estás en directo Yo me atacaría aquí Después de funcionar aquí Yo estoy en contra Yo estoy en contra ¿Quién está streameando? Yo Tú estás streameando Pero por hub Ojalá Eh, no digas que me banean Bueno, ya, el punto Eh Se van a poner